Hola, hola señor Flamenta, ¿cómo se siente el día de hoy? Lo noto muy extraño. Hola niña, me siento muy mal. ¡Achus! ¡Achus! ¿Qué podría hacer para que se sienta un poco mejor? Voy a cantarle una bonita canción. Espero que le guste. A mí me sé cantar, señor Flamenta, esta canción la estoy cantando solo para usted. Soy para usted. ¡Alegrese, señor Flamenta! ¡Alegrese, señor Flamenta! ¡Alegrese, señor Flamenta! Me siento muy mal ¡Hachos! ¡Hachos! Ay, Dios, ya no sé qué más hacer con mi amigo el Señor planeta Esa fábrica, de esa fábrica provienen esas nubes negras y ese humo que contaminan el medio ambiente ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Nadie? Voy a llamar a mis tres amigos ¿Ustedes vengan tres superhéroes de acá o no? ¿Ven o no? Sí ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo se llaman? ¿Sí? ¿Venís? ¿Vamos a llamar a la cuenta de tres? Uno, dos, tres ¿Cómo se llama? ¿Caneta feliz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eco? 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 ¿Ahí mi hijo? ¿El azul? ¿Caco? ¿Banana? ¿Y el rojo? ¿Cómo la es? ¡Ahí está! Hola, niña. ¿Para qué me llamaste? ¡Ese es una nenita! Necesito su ayuda Para que mi amigo de esa nenita se sienta un poco mejor Bueno, voy a reciclar botellas También podemos sembrar plantas También podemos sembrar plantas ¡B poAAA! ¿Cómo se llama? ¡BANANA!? ¡BANANA! ¡ELE這邊 de ser! ¡BANANA! logramos 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 detener a la mamá jovada bravo ¿cómo se siente señor planeta? gracias gracias ahora sí me siento mucho mejor 10 minutos